Shammel, un lenguaje de mercado que nos viene acompañando en diferentes frameworks de Microsoft durante muchos, muchos años. Nos permite de una forma bastante flexible definir la interfaz de usuario de nuestras aplicaciones, separándolo de la lógica de negocio. Adorado por muchos, no tanto por otros, y entre las principales críticas siempre ha aparecido la verbosidad, es decir, la necesidad de escribir bastante código que se podría simplificar de ciertas formas para hacer lo mismo. En .NET MAUI, en .NET 10, la Preview 5, se incluye una novedad relacionada con Shammel que viene a ayudar a simplificar nuestro código Shammel y reducir la verbosidad del mismo. Estamos ante la misma aplicación, pero puedes notar algo diferentes. ¿Notas la diferencia? Si te fijas en la definición de la content page de la página principal, mientras a la izquierda necesitamos 12 líneas, a la derecha para hacer exactamente lo mismo. Hemos necesitado 7. ¿Qué ha ocurrido aquí? Recientemente se publicó un artículo en el blog de .NET hablando de esto precisamente, cómo simplificar Shammel en .NET 10. Y es que, mientras hasta ahora, en .NET 6 se introdujo lo que eran los global usings, es decir, una serie de namespace que definimos a nivel global, con lo cual, una vez definido, por ejemplo, el namespace para acceder a data, que es la definición de diferentes objetos, etcétera, que definimos en esta carpeta, no necesitamos en ningún code behind definir estos namespaces, page models, model, etcétera, porque ya están definidos a nivel global. De hecho, lo que nos está sugiriendo Visual Studio es que podríamos directamente eliminarlos. No son necesarios, ya están definidos a nivel global. Perfecto. Lo que viene a introducir la novedad incluida en .NET 10 Preview 5, es decir, necesitas instalar la última versión disponible de .NET a la hora de definir este vídeo, que es .NET 10 Preview 5, y una vez instalado, tener los workloads también instalados correspondientes a ese source. Una vez hecho eso, podemos realizar lo siguiente. El primer paso sería, en el namespace que define a MAUI, desde siempre venía siendo .NET 2021 MAUI, modificarlo por el siguiente, .NET MAUI Global. Utilizando este namespace, podemos crear una clase, por ejemplo, esta global xmlns, igual que global usings, pero en este caso de namespace, donde definiríamos a nivel de assembly una definición que sería dentro del namespace global de MAUI, vamos a incluir el namespace simple playground, models, page models, page y controls, y también el namespace fonts. De esta forma, en cada una de nuestras páginas, no necesitamos crear namespace de esta forma, xmlns, page, el CLR namespace apuntando a ese espacio de nombres, models, etcétera, page models, etcétera. Estamos en la página Project Details Page, pero si nos vamos a la página de lista, estamos repitiendo de nuevo exactamente lo mismo en namespace. Esto reduce enormemente la definición de nuestro código, pero también a la hora de utilizarlo, por ejemplo, vayámonos a nuestra main page, hasta ahora, si definíamos controls, toolkit, models, etcétera, por ejemplo, definíamos el control de pull request, primero en namespace, y luego dos puntos, y accedemos a algo definido en ese namespace. Controls, dos puntos, y accedemos a category chart, que es un control definido en nuestra propia aplicación, category chart, la tenemos definido justo aquí. ¿Qué cambia? Ahora no necesitaríamos establecer el namespace antes de utilizar el control. SF pull to request no tiene el namespace previo a utilizarlo, dos puntos, namespace, dos puntos, el tipo. Y de igual forma, venimos a utilizar nuestro, por ejemplo, category chart directamente, sin necesidad de definir previamente también el namespace. De nuevo, estamos simplificando y evitando código repetitivo. ¿Qué ocurre si el namespace está definido en una librería externa a nuestro proyecto? Porque controls, page, models, todos están definidos en nuestro mismo proyecto, en el mismo assembly, en la misma librería. Si estuviese en otra librería, lo único que necesitamos es utilizar assembly name, estableciendo el assembly donde está definido. En este caso, por ejemplo, controles de terceros, como sinfusion, o cualquier otro control, por ejemplo, de comunidad que utilices. Y de igual forma, podríamos utilizarlo exactamente igual a como utilizaríamos algo definido en nuestra propia librería. Así que de esta forma, evitamos utilizar prefijos. Con todo esto, recuerda que es una preview, así que hay detalles a tener en cuenta. Y es que hay algunas issues conocidas, como por ejemplo, que los tiempos de las builds en the back van a ser ligeramente más lentas, sobre todo en el arranque, o puedes llegar a ver en el editor de Shammel errores reportados, que no van a ser errores en realidad, vas a poder seguir compilando. Sencillamente recuerda que es una preview, que se está trabajando en corregir estos errores, irá mejorando con previews y, por supuesto, no estará disponible una vez se libere públicamente .NET 10. Así pues, nueva funcionalidad disponible en .NET 10, preview 5, reducimos drásticamente la definición de namespace en Shammel, así como evitar utilizar prefijos. Tenemos también opción para resolver conflictos, en caso de que tengamos, por ejemplo, el mismo tipo definido en dos namespaces diferentes. De momento es una preview, recuerda que tiene un impacto en tiempos de debug, etc. Mi consejo sería utilizarlo ahora mismo en proyectos experimentales, pruebas, etc. Aún no en producción, sí, una vez que se libera a nivel público. Pero, ¿qué te parece esta funcionalidad? ¿Te resulta interesante? ¿Crees que es útil? Deja tus comentarios en la entrada del vídeo y recuerda, dale al botón de like y suscríbete si quieres seguir, estar atento a próximos vídeos. ¡Hasta pronto!